Na 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 Puede que me haya pasado, voy a ponerme la cabeza Puede que haya ser la hilaza en la fortanela Pero ya está bien, pero ya estoy armada Mi dedo anular, profitabilityo se levanta Voy a subirte en la cara, devolver feliz y rebobinar Piénsame, arme en tu cama, meter niños gordos en el ascensor Voy a caminar por el césped, voy a cruzar y mirar Los demáforos en loco, una sugerencia, las cabinas y tantas, una invitación Cargado de sustancias, armado hasta los dientes, venir en tu dirección No voy a divertirme ni siquiera con las drogas, no quiero curar mentalo No me jodas, no me jodas malas, no me jodas todo Puede que me haya pasado y al ponerme la clase Puede que haya toda raíz lo está en la pantanera Puede que me haya pasado y al ponerme la clasta Puede que me haya pasado y al ponerme la clase ¡Y qué! ¡Y qué! ¡Y qué! ¡Cangado de sustancias! ¡Ambado hasta los dientes! ¡Veniré en tu dirección! No voy a divertirme ni siquiera con las drogas, no quiero curarme salón No voy a divertirme ni siquiera con las drogas, yo quiero curarme solo No me jodas, no me jodas, no me jodas